Gracias, Marisela. Bueno, las ventas de garaje son muy populares para quienes buscan ahorrar dinero, pero hay algunos artículos para el hogar que nunca debe de comprar. Consumer Reports analizó estos artículos y en el siguiente informe le digo cuáles son. En las ventas de garaje puede encontrar diferentes tesoros como discos y libros viejos, ropa para niños y antigüedades, pero Consumer Reports dice que no todo es tan bueno como parece. Por ejemplo, las herramientas para el césped que funcionan a batería, el producto debe venir con el cargador, baterías adicionales y el manual, si es que el vendedor todavía lo tiene. Lo más importante que debe saber es la edad de la herramienta. En el caso de las cortadoras de césped, muchas tienen un contador de horas. De esta forma, sabrá exactamente por cuántas horas se ha usado. También fíjese en el césped que ha cortado. Si le compras una cortadora de césped a alguien que tiene muchos árboles y pocos césped, podrías estar recibiendo una buena oferta porque es posible que esa cortadora no se haya usado tanto. Y si tiene hijos, sabe que las ventas de garaje pueden ser una excelente manera de conseguir lo que necesita sin gastar una fortuna, pero aún así debe tener cuidado de que lo que compre para su bebé sea seguro. Es ilegal vender productos retirados del mercado, incluso en el mercado de segunda mano. Pero es posible que las personas no conozcan la ley o no sepan que el producto que están vendiendo ha sido retirado del mercado. Y no es raro encontrar cunas para bebés y otros productos que han sido retirados del mercado. Las cunas con barandas abatibles son otro artículo peligroso que nunca se debe comprar. Han sido relacionadas con docenas de muertes infantiles y fueron prohibidas en 2011. Incluso los padres que planean usar cunas más nuevas deben tener cuidado. A veces te pueden entregar una cuna usada desmontada y no sabrás si faltan piezas a menos que tengas las instrucciones de montaje. Los asientos de autos usados también son un problema. Comprar asientos de autos infantiles usados no es una buena idea porque no se sabe con certeza nada sobre el asiento, incluyendo su historial de accidentes. Y tenga cuidado con los juguetes viejos y usados. Los compartimentos de pilas seguros tienen un tornillo. ¡Gracias!